Hoy vamos a turistear por Cuernavaca. Yo soy Mariela Sanders. ¡Acompáñenme! El Museo Morelense de Arte Popular está dedicado a la conservación y exhibición de las artesanías representativas del Estado de Morelos. Las exposiciones son temporales y en esta ocasión encontramos una exhibición de alfarería de San Antón y Zacatierra. Esta muestra es una investigación que difunde la importancia de este tipo de alfarería y reintroduce el estilo a su lugar de origen para fomentar la riqueza cultural del Estado. También se exhibe la exposición de las piezas ganadoras en el XV Concurso de Arte Popular Identidad Morelense 2015, que está compuesta por 37 obras. A principios del siglo XIX, las calles y plazuelas de la ciudad de Cuernavaca se identificaban porque en ellas vivía una persona conocida o había un negocio. Actualmente, la plazuela cuenta con varios sitios de diversión para pasar un rato increíble en el corazón de la ciudad. En 1992, la plazuela del Zacate fue remodelada con el interés de preservar nuestros sitios. Se le colocaron siete arbotantes luminosos del viejo estilo y se estableció la vieja fuente junto con el empedrado que antiguamente tenía. La plazuela del Zacate se llamó primero la plazuela de Sarmina. Posteriormente, cambió su nombre a El Zacate porque aquí se comercializaban diferentes tipos de Zacate como alimento para animales. La cañada argentina, un restaurante abierto en constante contacto con la naturaleza. Es una construcción de más de 3.000 metros cuadrados repartidos en tres salones y una hermosa cañada. En este lugar, rodeados de naturaleza, podemos disfrutar de exquisita gastronomía argentina, como por ejemplo la crema bariloche, preparada con deliciosos jitomates silvestres. Desde los tres salones, se puede admirar la vegetación de la cañada a la vez de disfrutar el canto de las aves y el casi nulo ruido del exterior. Desde la cañada argentina me despido de ustedes. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!